Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente miércoles. Hace muy poco tiempo el gobierno tuvo una gran victoria a la renuncia de Miriam Bregman. Es un gatito mimoso. Nah, mentira, la aprobación de la ley Bases. Si bien parece que fue hace mil años porque este país es un quilombo, la ley aún no entró en vigencia. Dentro de la ley el apartado que más interés, esperanza y controversia genera es el del RIG y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que resumidamente consiste en darle ciertos beneficios e incentivos para aquellos que inviertan mucho dinero en el país. ¿Y cuánto es mucho dinero? 18 pesos. Bueno, se entiende que aplican al RIG y aquellos que inviertan más de 200 millones de dólares, o sea, un quinto de lo que manejó Grabois en el FISU. Yo no me enriquecí. Aunque dependiendo el rubro, el número puede subir hasta 900 millones de dólares. En la ley Bases aprobada por diputados, no importaba en qué rubro se invierta el dinero, cualquiera podía adherir al RIG. Pero lamentablemente la versión final de la ley tiene limitadas las actividades a industrias forestales, turismo, infraestructura, minería, tecnologías, hiderurgia, energía, petróleo y gas. O sea que si tenías pensado invertir 200 millones en aumentar la producción de Monster Mango Loco, lamentablemente no es tu momento. Pero frenemos un cachito acá y hablemos del nuevo sponsor del canal SimpleFX. SimpleFX es una plataforma de trading que te permite ganar dinero y es súper emocionante de usar. Unirte no demora más de 15 segundos, es fácil de aprender a usarla y ofrece una cuenta demo para que practiques. SimpleFX es súper confiable y ha sido reconocida en varios eventos recibiendo premios a la mejor plataforma de negociación en 2022, 2018 y 2017. La plataforma además de contar con la posibilidad de negociar activos como acciones, commodities y criptomonedas ofrece las mejores soluciones para los inversores incluyendo pagos de Lightning Network, más de 50 métodos de pago diferentes y aplicaciones nativas para iOS y Android. Les dejamos el enlace en la descripción y van a poder acceder a un increíble bono que puede llegar hasta duplicar tu depósito inicial. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. La gracia de este régimen es que aquellos que apliquen van a tener los siguientes beneficios. Van a pagar 25% de impuesto a las ganancias menor al 35% que suele ser normalmente. Los dividendos, o sea las ganancias de aquellos que invierten en las empresas, van a pagar solamente un 7% de impuestos y un 3,5% pasados los 4 años de la inversión, mientras que hoy se paga alrededor de un 17,5%. El beneficio de la amortización acelerada, o sea se registra contablemente que los activos por su uso pierden valor a un ritmo mayor para así reducir impuestos. Las empresas pueden utilizar quebrantos impositivos, lo que quiere decir que si tu empresa perdió dinero un año el estado te cuida y le perdona cierta cantidad de impuestos el año que viene. Se exime de pagar IVA en los insumos que compren las empresas. Se puede usar el impuesto al cheque que es un 0,6% de cada transferencia bancaria para pagar el impuesto a las ganancias. Luego de 2 o 3 años dependiendo el proyecto no se pagan impuestos a las exportaciones. Las importaciones de bienes de capital, repuestos, partes, componentes y mercadería de consumo están exentas de impuestos a las importaciones. Las empresas en los primeros 2 años solo tendrán que liquidar o sea intercambiar con el gobierno por pesos el 80% de los dólares ganados, el 60% en el tercer año y el 0% a partir del cuarto año. O sea pasados 4 años de inversión la empresa no va a estar obligada a darle dólares al gobierno y van a tener que sí o sí destinar el 20% del monto de la inversión en proveedores locales en caso de que existan. ¿Es el rigui muy generoso estamos vendiendo el país? Bueno esta es una de las críticas más frecuentes de la oposición que no le ven ningún beneficio a las inversiones si no dejan un porcentaje muy grande de los dólares generados en las arcas del estado y piensan que estamos bajando demasiados impuestos. Mi ley, sos un dictador mi ley. Es verdad que es desigual frente a la ley, o sea las pymes van a seguir en el mismo infierno fiscal de siempre y en algunos rubros tendrán que competir contra empresas gigantes con reducción de impuestos. Pero tampoco perdamos de vista que a pesar de la baja de impuestos Argentina sigue siendo uno de los países con impuestos más altos del mundo y que además no estamos para el ARFI, o sea digamos Argentina necesita inversiones como sea. Y un milloncito de pesos, un poquito de papel higiénico ¿no? Otro tema que va de la mano con el rigui es el de la energía, lo cual tiene mucha concordancia con el rigui debido a que por el lado del régimen de grandes inversiones tenemos beneficios por invertir mucho dinero y por el lado de la energía tenemos desregulaciones que ayudan a que se desenvuelvan mejor las inversiones. El combo perfecto para hacer potencia mundial y anexar Uruguay en algunos años. Es así que en este apartado las reformas más importantes son las siguientes. El aumento del periodo de tiempo que tienen las empresas para realizar la inversión luego de declararla la posibilidad de recategorizar inversiones de petróleo convencional a no convencional por cuatro años. Las empresas no van a tener que abastecer sí o sí al mercado local pueden exportar sin necesariamente comerciar en Argentina. El Poder Ejecutivo no va a poder regular precios ni de la comercialización, industrialización y transporte y la Secretaría de Comercio luego de pasados 30 días de ser notificada no va a poder impedir la exportación. Como vemos las reformas en energía no son tan profundas pero van en una línea similar al rigui. Incentivar las inversiones y aumentar la productividad de las empresas. Ahora bien ¿era todo esto necesario o es excesivo? Bueno la verdad es que tenemos que esperar para saberlo con certeza. Pero teniendo en cuenta que en Argentina la inversión no para de caer hace más de una década y el país está totalmente desesperado por la entrada de un poco de dinero probablemente bajar un par de impuestos y desregular un poco no venga nada mal. Porque al final de todo como pudimos comprobar no se está vendiendo a ningún país ni se está regalando nada. Son simplemente pequeños cambios para incentivar las inversiones y para de una vez por todas ser un país un poco más normal y no envidiar en 40 años el bienestar de Somalia. Y hasta la próxima. Bueno gente recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!